El Manchester United se plantea la continuidad de Cristiano, atención al Barça que va por estos 5 cracks y ojo a la estrella del Madrid que quiere José Mourinho. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, ¿cómo estáis familia Post United? Bienvenidos a un nuevo Post News. Y arrancamos el Post News con la información del FC Barcelona y tenemos que empezar por Bernardo Silva. El futbolista portugués del City puso un mensaje en redes sociales el pasado domingo en el que quizás se podía leer un mensaje de despedida. Sin embargo, la información que nos llega desde Inglaterra, desde The Athletic, es que el City sí que estaría dispuesto a dejarle marchar, pero eso sí, por un precio no inferior a 100 millones de euros. Así que si Laporta quiere traerle al FC Barcelona deberá pagar esa cantidad al Manchester City. Y de uno que podría llegar a otro que seguramente no se marchará, porque según apuntan distintas informaciones, tanto desde España como desde Inglaterra, tal y como apunta The Mirror, lo cierto es que Aubameyang le habría dicho al Chelsea que quiere quedarse en el FC Barcelona. La operación podría producirse, eso sí, si el Chelsea sigue apretando, pero a día de hoy Aubameyang acepta ser el rol suplente de Lewandowski. Y en relación a Pierre-Emerick Aubameyang, os preguntamos ¿cuánto dinero pagó el Bougie Adormund al San Etienne por su fichaje? Como siempre, si sabéis la respuesta, dejadla en comentarios y al final de este vídeo os damos la solución. Y seguimos en el Barça porque ya hay acuerdo entre Barça y Marcos Alonso hasta 2025. El acuerdo entre Barça y Chelsea se está negociando, la operación se podría cerrar entre 5 y 7 millones de euros, algo, una operación que ya os avanzamos aquí en Post United en el pasado mes de abril. Y de un lateral izquierdo que podría llegar a otros que quizás podrían hacerlo en el lateral derecho. Y es que según apunta Gerard Romero, hay 5 nombres sobre la mesa del FC Barcelona para reforzar esa posición. Entre ellas las opciones serían Frimpong, Aaron Van Vissaka, Foyt, Dalot y Tomás Meunier. Y en relación al FC Barcelona, el que ha hablado también es Jurgen Klopp. Y ojo a lo que ha dicho el actual técnico del Liverpool. Yo lo del Barça no lo entiendo por varias razones. Si me dices que no tengo dinero, entonces ya no gasto nada. Me pasó dos veces con mi tarjeta de crédito. Afortunadamente eso fue hace unos años. El técnico alemán obviamente hablaba del mercado tan movido que ha tenido el FC Barcelona este verano. Y sobre todo, atención, ha lanzado una advertencia sobre el hecho de vender activos del Barcelona. El único club que conozco que una vez vendió el estadio y otros derechos por adelantado fue el Bogusia Dortmund. Aquí Vázquez tuvo que venir en el último segundo y salvarlo todo. Y no sé si hay un Vázquez en Barcelona. Momento ahora de hablar del Real Madrid. Tras esa victoria ante el Almería en el Power Court Stadium por 1-2, aparece un nombre que ha sonado en las últimas semanas. Y es el de Marco Asensio. Un Marco Asensio que sigue en la plantilla de Ancelotti, pero que tiene incierto su futuro. Había sonado mucho para el Manchester United, pero parece que le ha salido un nuevo pretendiente. Y el pretendiente es la Roma de José Mourinho, que estaría muy interesada en hacerse con los servicios. De Marco Asensio, eso sí, si Nicolo Zaniolo finalmente acaba saliendo del club romano. Un Nicolo Zaniolo que fue titular con la Roma en la victoria por 0-1 frente a la Salernita. Y vamos ahora con las noticias de la Liga Española, porque ha habido jornada también este lunes, los últimos tres partidos de esta jornada 1 de la competición. Y ha empezado con ese Atletic 0 mayor que a 0 en un partido en el que ha destacado sobre todo la aparición de Iker Muniain, que cumplía 500 partidos con la camiseta del Atletic Club. Es el sexto jugador de la historia en hacerlo con los Leones. Este lunes también se han disputado dos partidos más, ese Getafe Atlético de Madrid y ese Real Betis Elche, como siempre, si queréis saber los resultados en nuestro Instagram y en nuestro Twitter, arroba postunited. Y seguimos en la Liga porque ya es oficial, Alex Collado deja el FC Barcelona y se va, cedido hasta junio 2023 al Elche. Y por su parte también ya sabemos cuánto ha ganado el Real Betis Balompié con la venta de Mar Bartra. Hay que recordar que el central catalán se ha marchado por 1,3 millones de euros más variables al Trapsonsport de Turquía y lo cierto es que se ha liberado un espacio importante de la masa salarial. Concretamente, la liberación supone unos 7,5 millones de euros en esa masa salarial, lo que podría permitir inscribir a Luis Felipe. Y recuerda, si quieres estar al día de toda la información del mundo del fútbol, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Momento de fútbol internacional, nos vamos hasta Inglaterra porque hay coletillas con el caso Thomas Tuchel-Antonio Conte, tras el pique que mantuvieron, los dos enganchones que mantuvieron en ese calentísimo Chelsea 2-Tottenham 2. Y el que ha puesto maraña en el fuego ha sido Antonio Conte, que ha subido a su Instagram una fotografía de Thomas Tuchel celebrando el segundo gol del Chelsea delante del técnico italiano. Y ojo al mensaje que le ha mandado el actual entrenador del Tottenham al alemán. Has tenido suerte de que no te vi, haberte hecho tropezar habría sido merecido. Sin duda va a estar bien ese Tottenham-Chelsea de la segunda vuelta de la Premier League. Y de Londres nos marchamos hasta Manchester porque ojo a las informaciones que han salido en torno al futuro de Cristiano Ronaldo. Según apuntaba Sky Sports, en el Manchester United quieren ver un cambio de actitud de Cristiano Ronaldo o si no se plantearía en rescindir el contrato. Una información que el propio Sky Sports ha borrado, pero ojo a lo que ha apuntado también BBC y The Times. El cuerpo técnico de Eric Ten Hag y los jugadores del Manchester United están cada vez más frustrados con la conducta de Cristiano Ronaldo, ya que su futuro amenaza con hundir aún más al club en una crisis. Además, ambos medios de comunicación aseguran que los altos cargos están preguntando si vale la pena seguir contando con Cristiano después de haberles dicho que se quiere marchar. De momento el futuro sigue en el aire, de momento no hay ningún club que haya apostado fuertemente por el futbolista portugués, así que os preguntamos, ¿veis al Manchester United capaz de rescindir el contrato a Cristiano o dónde le veis jugando esta temporada? Y seguimos en la Premier League porque sigue el mercado de fichajes y hay un nombre que podría llegar al Newcastle en las próximas semanas. Y es que según apunta TalkSport, Conor Gallagher podría estar muy cerca de llegar al Newcastle. Una operación que se podría cerrar en torno a unos 50 millones de euros. Veremos a ver qué pasa con el futbolista del Chelsea que estuvo cedido en el Crystal Palace la pasada campaña. Y de uno con futuro incierto a otro que desgraciadamente ya sabemos el tiempo de baja que va a estar tras la lesión que sufrió este fin de semana en el partido de la Aston Villa, es Diego Carlos y va a estar nueve meses de baja, así que no va a poder ir al Mundial de Qatar. Y acabamos el bloque Premier recordando a todo el mundo que este lunes hay un partidazo en Anfield Road entre Liverpool y Crystal Palace, como siempre, si queréis no perderos absolutamente nada en nuestra cuenta de Instagram y en nuestra cuenta de Twitter, arroba PostUnited. Momento ahora de viajar hasta Francia, hasta París, para hablar del Paris Saint-Germain. Y es que según apunta el rotativo Lekip, el PSG, Galtier y en este caso Luis Campos se estarían pensando sentarse ya esta misma semana con Neymar y con Mbappé para limar las perezas salidas en este partido del fin de semana, en ese penalti que falló Mbappé, en ese gol que marcó Neymar y toda la polémica que decidió en redes sociales con Neymar, dándome gustas a comentarios que criticaban al futbolista de Bondi. Y nos vamos ahora hasta Alemania para hablar de la Bundesliga y para hablar del Bayern, porque atención, acaba de renovar con su patrocinador principal, con Telecom, hasta 2027, una operación que le va a dar 250 millones de euros al Bayern. Veremos a ver qué hace con ese dinero. Y nos vamos ahora hasta Italia, hasta la Serie A, para hablar de la Juventus, porque atención a lo que apuntan desde el país transalpino y es que la Juve estaría interesada en el fichaje de Marco Arnautovic. Se dice que el club ya habría hablado con los agentes del jugador, pero para que llegara deberían vender antes a Moïse Kinn. Y la respuesta al quiz del Post News es que el Bogus y a Dortmund pagó 13 millones de euros al San Etienne por Aubameyang. ¿Lo sabías? Bueno y hasta aquí el Post News familia, espero que os haya gustado, si se hacía darle like, suscribiros al canal si todavía no lo estáis y como siempre nos vemos en un nuevo vídeo. Hasta luego familia.